Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un haul de campaña 11 de Avon. En esta campaña el pedido me vino en dos cajas. Primero voy a abrir la más pequeña y luego la más grande. Voy a abrir la caja. No puede ser. Está sumamente sellada. Es la primera vez que viene así. Es una pena que las sellen tanto porque al tratar de abrir siempre se van a dañar las cajitas y ya no se las va a poder reciclar como se lo hacía antes. Y eso me parece un poco exagerado. Bueno, aquí está la factura. El primer producto que encontramos aquí es esta agua de rosas. Es un tónico facial y es ideal para todo tipo de piel. El contenido de esta agua de rosas es de 100 ml. Aquí está la fecha de caducidad y está fabricado en Colombia. Tónico facial formulado con agua de rosas que deja la piel suave y fresca durante todo el día, libre de alcohol. Aplíquelo diariamente sobre su rostro con un algodón. Precauciones para uso externo. Manténgale en base cerrado y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre, enjuague con abundante agua. No lo aplique sobre la piel irritada o lastimada. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Si persiste, consulte a su médico. Producto no comestible. El tónico viene con esa tapita y viene sellado de esta manera. Bueno, el líquido se ve un poco transparente y tiene un subtono rosita que casi no se lo llega a percibir. Según mi percepción, esto no huele a rosas, así que está medio extraño. No sé si así debería oler o no, pero bueno. Pedí dos unidades de este tónico. A continuación, tengo este selfie stick con control remoto. Viene así dentro de esta caja plástica que tiene esta cinta. Aquí está el manual de uso. Y este es el dispositivo. Bueno, aquí está esta funda de sílica. Se extiende así. Gira de esta manera. Y este es el dispositivo. Nunca he tenido la oportunidad de usar uno de este tipo de dispositivos, así que no sabría explicarles cómo funciona. Ya revisando el manual, voy a saber cómo se podría utilizar. Si alguien desea que les haga un video especial de este producto, por favor me dejan saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré haciendo. El siguiente producto que tengo aquí es una rodillera de la marca Harper. Vino dentro de esta funda que se abre de esta manera. Esta parte alrededor del círculo está más acolchadita. Y así es. Miren las costuras. El material es suavecito. Igual es acolchado. Y la composición es 75% neopreno y 25% elastano. Y no tiene forro. Me vino en la talla S. El siguiente producto que tengo aquí es una tabla de picar y rompible. En tamaño mediana y con el modelo frutal. Y la composición es 100% vidrio. Viene con esta fundita plástica que tiene estas burbujitas para que no se dañe el producto. Y miren nada más el diseño. Es bien bonita. El diámetro de esta tabla es de 20 centímetros. Y tiene estos puntitos que le dan la propiedad de antideslizante. Pedí varios shampoos de esta nueva presentación. Este shampoo es de aloe y macadamia. Es dos en uno porque es shampoo y acondicionador. Brinda suavidad y fuerza. Pedí tres de estos. También pedí esta crema que estaba en oferta en la página web a 3 dólares. Entonces me pareció súper bueno. Otro producto que tengo aquí es este brillo labial en roulette. Y que contiene glitter. Está fabricado en Colombia. El sabor es sandía intensa. El contenido es 5.5 ml. Y es de la línea color tren. El brillo es así. Miren nada más que bonito. Esta es la tapa. Y aquí tenemos el rolón. Qué bonito. La verdad es que estos productos ya no los había visto hace mucho tiempo. Y me recuerdan mucho a mi adolescencia. Y aquí tengo esta BB Cream con un factor de protección solar 30. Esta es en el tono medio. Está fabricada en Colombia y viene sellada de esta manera. Aquí tengo otro brillo labial pero este es en barrita. El color es así. Bueno, en realidad no deja color en los labios. La presentación de este producto sí es llamativa. Aquí pedí varios labiales de la línea de Marc. Estos labiales son labial líquido con colores vibrantes. Fácil aplicación y acabado mate. Para lucir unos labios súper destacados con un factor de protección solar 50. El modo de uso es aplique suavemente sobre los labios. Pedí en el tono Hair Turner. Este es el tono Orange You Happy. Es así, naranjita. Y este es el tono Plum Up de Jam. A ver, aquí también pedí esta mascarilla facial con oro. Peel off. Este tipo de mascarillas se pone el producto y se deja que se seque. Ya una vez que está seca se retira y se jala así como una capita. Eso es peel off. Esta es la nueva mascarilla que está de lanzamiento y es de la línea Año. El contenido es de 75 gramos. Igual, si les interesa que les haga un video especial de usando este producto, por favor déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré haciendo. También pedí este jabón íntimo. En realidad pedí tres porque estaba la promoción. Tres jabones por 12 dólares. Aquí tengo estas mostritas que me venían por la compra del shampoo. También tengo este labial que es en el tono Brown Sugar. Este labial es de la línea Avon True Color y pertenece a la familia de Supreme Oil. Es lápiz labial Supreme con aceite de suavizantes. El factor de protección solar es 15. No me acuerdo haber pedido, pero bueno. A ver. Este es el tono. Es un marroncito. La verdad es que sí lo pedí. Ya me acordé porque es un tono marrón muy bonito. Y pues ya últimamente tenía solo labiales rojos. Entonces sí es bueno variar en el stock. Y este marrón sí se ve muy chévere. Bueno, continuando. Aquí tenemos. Esta es la revista Avon Contigo de la campaña 13. El volante de incentivos para campaña 12. Este es el premio por pasar pedido de 180 dólares entre campaña 11 y campaña 12. Nos podemos llevar esta batería de ollas o acumular 170 estrellas. Y por una indicación efectiva nos podemos ganar esta vajilla o 280 estrellas. Y estos son los premios para las próximas campañas. Pon pedido entre campaña 12 y 13 por un monto de 180 dólares y acumula 170 estrellas. O se puede canjear por este set de aluminio de 8 piezas. Y este es el premio para las siguientes campañas. En campaña 13 y 14 por vender 120 dólares se puede ganar 120 estrellas. O este mueble gavetero de 3 niveles. Aquí tiene unas rueditas. Y bueno, acá está otra muestra. Esos son todos los productos que me vino en esta caja y voy a proceder a abrir la siguiente. Aquí vino el mismo sticker de la anterior. Pedí varias cremas de un litro. Esta es de la línea Yvon Care. Es una loción hidratante para el cuerpo con vitamina E. Estas lociones estaban por el precio de 3 dólares cada una. Entonces estaba a un súper buen precio. Y por eso pedí varias unidades. Aquí está el resto de jabones íntimos. Pedí uno para adolescentes y otro de té blanco refrescante. El contenido de estos jabones es de 250 ml. Este es el catálogo de Eibon con aceite de melaleuca. La verdad no sé qué es ese producto. No sé. Nunca he escuchado ese nombre. El contenido de este talco es de 500 gramos. Pero como se puede ver aquí está como regado. Bueno, aquí ya está más manchado. No sé por qué pasó eso. No se ve el huequito o por dónde se salió. Aparentemente aquí está sellado. O aquí ya está todo a la vuelta. Ah, bueno, por aquí sí. Sí, sí se riega aquí. Este talco salía por un precio de 13 dólares. Aquí está otro shampoo que pedí. Este shampoo estaba en la página web por un precio de 4 dólares. Es el mismo que los anteriores. Tiene los mismos ingredientes. Es de aloe y macadamia. Y el contenido es igual. Solo que son en diferente presentación. Pero son los mismos. Y tengo este producto que igual está de lanzamiento. Es un spray desodorante íntimo femenino. Que contiene vitamina E. Ayuda a tener el pH balanceado. Este producto es testeado ginecológicamente. Y brinda frescura durante todo el día. El contenido neto de este producto es de 100 ml. El modo de uso. Mantenga el spray boca abajo. Aproximadamente 15 centímetros de distancia del cuerpo. Y presione con firmeza. Roce el área vaginal externa. Adecuado para uso diario. Ahí están los ingredientes. Las precauciones. Este producto es para uso externo. No aplicar sobre la piel irritada o lastimada. Descontinúe el uso en caso de presentarse irritación. Enrojecimiento o alguna molestia. Si persiste consulte a su médico. No lo deje al alcance de los niños. Y el último producto que pedí. Este 3x10 aretes garden party. La composición es metal bañado en plata. Esta es la cajita que me vino en esta ocasión. Aquí tiene este papel seda. Aquí están las instrucciones. Importante. Teniendo en cuenta que esta pieza tiene un baño de plata. Puede variar su color con el transcurso del tiempo. En ese caso límpiala con un paño inmedecido en solución jabonosa. Y estos son los aretitos. Todos son con pasador tipo poste. Y el segurito en la parte posterior es así. A ver. Mi opinión sincera de esto es que. Primero la cajita no es la original en la que venían los aretes. Igual esta esponjita podemos ver que no cabe perfectamente aquí. Pero en cuanto a los aretes. Si están bonitos. Son bonitos estos aretes. Pero el par que siempre me ha gustado mucho más. Son estas libélulas. Que las pretendo usar diariamente. Aquí encontramos este catálogo. Que es bio, bienestar y hogar. De la campaña 13. Y el catálogo freedom. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia por favor me dejan saber en los comentarios. Si han utilizado alguno de estos productos. Cuéntenme en qué tal les parece. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.